¡Gol! 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 La pelota que anda por los aires y ahí va Leo Pizet. Hubo hacia adentro, sacaba Brian Groll. La tiene Diego Zalantonelli. El remate. Tiró un remate aquí en Marropa. Allí la encontró Fabatiel. Va por la derecha tiro. ¡Mirá vos qué bien la hizo! ¡Va Fabatiel! ¡Va Fabatiel! ¡Va Fabatiel! ¡Va Fabatiel! ¡Está Leo! ¡Gol! ¡Legético de tiro! La pelota esquisita. Jugada bárbara de Fabatiel. Y el Leo Pizet. Y Leonardo Pizet. Tiene la tabla de goleadores. Se viene tiro, se viene tiro, se viene tiro. ¡Leo, Leo, Leo, Leo! ¡Gol! 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 De Atlético de tiro. Leo Pizet otra vez. Algo fuerte, alto. La va a recuperar así a medias. La tenía el chiquitín. Penal. 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 Penal para Tigre. Penal. Penal para Tigre. Penal. No sé qué pasó, pero cobró penales. El final así a medias la tenía el chiquitín penal. Se cayeron varios jugadores, entre ellos el jugador de Atlético de Tiro y lo cierto es que el árbitro del partido Rubén Lejano que cobró penal que favorece a Atlético Tigre, agazapado Topaflores. Va a dar la orden el árbitro Lejano, gol de Tigre, gol de Atlético Tigre. Ahí va Mario Duarte, va Duarte, jugada con Fernando, va otra vez Duarte, saca a medias el jugador Fabantier. La pelota que le quedó adentro está Wilton, va a final, final. El jugador Fabantier, la pelota que le quedó adentro está Wilton, va a final. ¿Penal? ¿Penal? ¿Penal de quién? ¿Penal de quién si le pegó al jugador de Tigre? Tomado Topaflores, ahí va Verti, va Verti, va Verti, va Verti, gol. Gol de Tigre, gol de Tigre. Gol de Tigre, gol de Tigre. Gol de Tigre, gol de Tigre. Lo hizo Mario Sánchez. Gol de Tigre.